Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys Y vamos a hablar un poquito sobre la miniatura Para comenzar el vídeo, porque como habéis visto Está Mr. Stumble llorando Porque añora a alguien Como habéis visto la miniatura, si os fijáis muy muy bien Vamos a verlo en el agua Que prendas de ropa hay Como veis, un pantalón de color azul Una gorra de color verde Una camiseta de color naranja Y yo me pregunto, chicos ¿No os suena de quien puede pertenecer esta ropa? Os dejo unos segunditos para que no penséis Pero está muy muy claro Efectivamente chicos, la persona La cual pertenece a esta ropa Es Mr. Stumble Es la skin del juego Os voy a poner una imagen en pantalla ahora Y bueno chicos, hay una cosa que no sabéis Que no os he contado vosotros, y es que se puede interactuar Con los cangrejos de tres formas diferentes Una de las formas es con el puño Como os voy a enseñar ahora Le voy a pegar un golpe Veis que lo he lanzado un poquito lejos También se puede interactuar Con los cangrejos con la patada Como podéis ver, lo acabo de mandar bastante lejos Y por último El que me parece a mi más chulo de todos El más divertido Es que se puede agarrar al cangrejo Se puede abrazar Y llevarlo donde tú quieras ¿Vale? Lo voy a repetir porque no me ha salido Ahí está, ahí lo tenéis Lo tengo abrazado y me lo llevo al agua Y lo que se me ocurre a mi Es que se pueda abrazar el cangrejo Y llevarlo encima Y golpear a algún compañero O algún contrincante de la carrera Para molestar Ese puede estar muy chulo ¿Verdad? Bien, ya hemos resuelto el misterio De la miniatura Ya hemos hablado sobre el mapa De los cangrejos En tres de los últimos vídeos Así que vayamos a ver el mapa Que todavía no hemos hablado Y es el mapa de la nieve El Ice Caramba Por lo cual Vamos a estar probando cositas Y lo vamos a estar haciendo Con otros emoticonos ¿Vale? Para comenzar Voy a ponerme la patada La pelota Y una burla ¿Vale? Ya estamos en Ice Caramba Y vamos a empezar con los protips ¿Vale? Yo ya mesé uno Que os va a sorprender bastante Y es con la pelota ¿Vale? Vamos a intentar subir aquí arriba Lo más rápido posible Y como podéis ver Con la pelota se va rapidísimo Prácticamente es simplemente Spamear el salto Y se sube de una Este ya lo conocemos todos ¿Verdad? El de este lateral Que es simplemente saltar Y no me está saliendo No entiendo por qué Saltar Y no sale ¿Por qué no sale? Si es el mismo Ahora Ahora Simplemente saltar Y dejar que se tumbe el personaje Para poder hacer La plancha Y lanzarse hacia delante Pero me pregunto Si en la parte derecha También se puede hacer Y la respuesta es que sí ¿Vale? Así que este protip Se mantiene Del Del Easy Hedge ¡Epa! 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 Vayamos a hacer un salto épico ¡Epa! Vale chicos ¿Veis estos salientes Que hay ahí En forma de triángulo? Vamos a intentar saltar ahí Y quedarnos con el emote de burla ¿Vale? A ver si somos capaces Primero en el de abajo Ahí está Perfecto Lo intentamos en el de arriba Ahora Y ahí lo tenemos ¿Vale? Hay otro saliente más allí Me voy a atrever a hacerlo Doble salto ¡Epa! 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 Me caigo Vale Cuando se activa la burla Lo bueno es que se desactiva Dijéramos la La plancha Y dejamos de De deslizarnos Así que mi objetivo es Llegar a la cima De esta montaña ¿Vale? A ver si soy capaz Intentar esaltar aquí ¡Epa! ¡Epa! Que me caigo ¿Vale? ¿Burla? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Burla, burla, burla No deslice Vale Estamos un poquito más cerca ahora Doble salto Intentamos subir No soy capaz ¡Me acabo de caer! Me estoy acercando bastante ¡No! Lo he intentado por mucho rato En la montaña de la izquierda Y no soy capaz Así que vamos a probarlo En la montaña de la derecha Y a ver si Cambia la cosa, ¿no? Vale Vamos a empezar Desde este saliente de aquí Saltaremos A este saliente Que está un poquito más A la derecha A ver si me sale Ahí lo tengo Activamos la burla Como veis Me quedo Me quedo quietecito Saltamos un poquito más Para arriba Me voy a caer Me voy a caer Pero activamos ¡Burla! ¿Vale? Y ahora me falta La parte final Con doble salto Uy, casi, eh Ah, casi, casi, casi Una cosa que tenéis Que tener en cuenta Es el emote De la patada Que está un poco Bugueada No sé si lo han hecho A propósito Pero fijaos Que si hago salto Plancha Y activo la patada Como que hace la patada Y luego se levanta Sin ningún tipo de problema Pero si voy corriendo Y la utilizo Más de lo mismo O sea, es como que se desliza Hace algo muy extraño Pero bueno Que lo tengáis en cuenta ¿Vale? Por si os viene bien En alguna carrera He encontrado El camino definitivo De como llegará la cima Y os lo voy a demostrar Primero es doble salto aquí Activamos burla Para que se pare El deslizamiento de la plancha Otro doble salto aquí Con burla Y llegamos a esta parte Y aquí es correr un poco Justo antes de que se tumbe Y saltar arriba ¿Vale? Os lo voy a enseñar Corremos un poco Saltamos Y ya estamos en la cima ¿Vale? Ahí lo podéis ver Objetivo completado Espero que os haya gustado Mucho chicos Me ha costado Muchos, muchos minutos Os lo aseguro El anterior clip Es del día de ayer Y era simplemente Porque no me veía Con fuerzas Volver a intentar Este protip Dijéramos Saltar a todas las Las colchonetas estas Porque me costó Bastantes minutos Completarlo Así que ya Como lo tengo grabado Lo he puesto Y ya está Ahora bien Dirás ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a probar Algo Que me pregunto Bastante Y es ¿Vale la pena Utilizar la pelota En esta parte del mapa? En la parte final Del mapa de Ice Caramba Así que lo vamos a comprobar ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer Es activar la pelota Y como podéis ver Va bastante despacio Os lo voy a volver a demostrar Activamos la pelota Y va muy muy despacio Y parecemos una tortuga Por lo cual Simplemente era esto Deciros que no Utilicéis la pelota Ya que va bastante mal Ahora os voy a demostrarlo Sin la pelota Vale ahí estamos Voy a demostraros Como es muchísimo mejor Con la plancha ¿Vale? Nos dejamos hacer planche Como podéis ver Poco a poco Se va un pelín más rápido Que con el emote de la pelota Que parecemos una tortuga Otra cosa a tener en cuenta Es que no utilicéis La patada Ni siquiera en trampolines O en estas flechas Que son unos pequeños propulsores ¿Vale? Mira lo que metemos con el trampolín Si utilizamos la patada Como podéis ver Se buguea ¿Vale? Entonces no No sirve de nada Pero es que no es solo en este mapa Sino que en la mayoría de mapas No sirve para nada Es decir No utilicéis el emote De la patada En estos trampolines Y la pelota La pelota si Pero es La pelota si que es una buena opción Ya que si lo que haces es Saltar al trampolín Por ejemplo Con la pelota Y luego Si saltamos hacia delante Vas bastante más rápido ¿Vale? Porque Tiene más velocidad La pelota Y más salto Vas más rápido Ahora vayamos a ver Por qué no recomiendo Utilizar el emote De la patada En estos propulsores Y es que No funciona Se buguea Fijaos No lo utilicéis ¿Vale? Simplemente eso Tenedlo en cuenta Pues hasta aquí el vídeo Si te ha gustado Regálame un pedazo de like Y te preguntarás ¿Por qué Abadito Hace tantos días Que no haces directo? Realmente no hace muchos Hace dos o tres días Que no hago directo Y es porque estoy un poquito Fastiado de la garganta Y me quiero recuperar Ya que estoy de vacaciones Tengo dos semanitas de vacaciones Y me gustaría descansar Y me gustaría descansar Relajarme Y poderme recuperar En condiciones Para volver a tope Con todo el contenido De StumbleGuys Directos Etcétera Así que chicos Este vídeo es porque Os echo mucho de menos Y ojalá me regaléis Un comentario por ahí Para leeros un poco Vuestro me gusta Y lo que siempre os pido Que lo compartáis ¿Vale? Compártelo Con tu gente Con tu Discord Con tu Whatsapp Con lo que quieras Tío Pero compártelo Que me ayudarás mucho A crecer en esta plataforma Llamada YouTube Espero que te haya encantado El vídeo Y que pruebes las cositas Que siempre te propongo En estos vídeos Que creo que son muy chulas Y me lo paso bastante bien Grabándolo Ya que oye Me tiro un par de horas buenas ¿Eh? Nada Un fuerte abrazo Gracias por el apoyo Te quiero muchísimo Y como siempre digo ¡Chao, chao!